Desde que inició la pandemia del COVID-19, en Ecopetrol hemos tomado muchas acciones para poder controlar y mitigar el riesgo. Es de resaltar el trabajo que hemos venido haciendo con todos nuestros trabajadores y a su vez con todos nuestros aliados, en cambiar los turnos operativos que teníamos inicialmente establecidos. ¿Qué hemos hecho? Ampliar estos turnos para que la movilización de las personas cada vez sea menor y evitar que podamos tener riesgos en cuanto a contagios. Adicionalmente, en el momento en que el personal sale a descanso, en la medida de lo posible, hemos concentrado los sitios para descansar dentro de las mismas áreas operativas, dentro de la misma región, para no tener que estar viajando a municipios aledaños o fuera de nuestra regional. Hemos implementado aseguramiento en todo el tema de bioseguridad en cuanto a los temas de transporte. Esto quiere decir desarrollar todas las actividades de desinfección que se requieren, tanto en el tema fluvial, como en el tema terrestre, como en el tema aéreo. Se está haciendo la desinfección general de cada uno de los vehículos, de cada uno de los botes, de cada uno de los aviones o helicópteros que se utilicen, en pro de garantizar que no vayamos a tener ninguna posibilidad de contagio. Y adicionalmente, en el ingreso a cada una de las instalaciones operativas, tenemos unos protocolos muy juiciosos, muy rigurosos, para verificar desde la temática de salud cuál es la condición en la cual está llegando el trabajador y poder tomar decisiones en un momento dado, ante una posible evidencia de algún tipo de afectación física. ¡Suscríbete al canal!